Barcelona Zan, 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 zan Ay, tia A ese mundo No, y esa de mundo 38 casas 700 kilos Llegan a las 6, llego a las 5.44 No, no, yo he llegado a llegar a me faltan 5 minutos o cosas que es de turque o así 5 minutos para el cierre Si tienes fe y tienes lo que hay que tener para manejar un becho de estos como os digo, pasiones eléctricos porque frenas Pokémon no, no, no no, no no, no no, no 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 otra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.